Y en cámaras de seguridad en Barranca Bermeja quedó registrado el momento en que al parecer una menor fue víctima de acoso. ¿Qué dicen las autoridades? Pues esto se lo preguntamos a esta hora nuestra compañera Ángela Jaimes en el puerto petrolero. Ángela, buenas tardes. Compañeras en estudio, pues esto sucedió hacia las 6 y 30 de la tarde en el barrio 9 de Abril, Comuna 7 de Barranca Bermeja. A través de las redes sociales las personas rechazaron estos hechos aquí en la ciudad. En video quedó registrado el momento en que un sujeto habría esperado que una menor estuviera sola para tocarla, situación que ha causado consternación en la ciudadanía. Cuidar mucho a las menores, las niñas, no dejarlas salir solas, estar acompañándolas y estar muy atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces es fundamental eso y la solicitud a las diferentes autoridades que en su competencia y eso pues que se genere una reacción inmediata ante una llamada, se le dé todo el peso a la importancia de lo que está pasando y que podamos tener una ciudad y unos espacios seguros, unas calles seguras para las mujeres. ¿Pero qué hacer cuando se registran estos casos? Bueno, frente a estos casos primero que todo es no normalizar estas conductas. No podemos como sociedad llegar a pretender que esta conducta es una conducta normal. Tenemos que generar alertas. También como sociedad creemos y como psicóloga estoy fielmente convencida de que debemos también lidiar con todo el problema de la hipersexualización de los niños. El ejercicio es que como sociedad no podemos callarnos ante estos acontecimientos y no verlos como que aquí no pasó nada, eso es algo normal, es algo que sucede. Puede suceder, pero pues normalmente sabemos que sucede, pero es importante alertar a los padres al cuidado de los niños. Bueno, muy bien, ahí teníamos la posición de un psicólogo frente a estos hechos registrados en la comuna 7 de Barranca Bermeja. Pues hasta el momento estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.